O estás presentando dentro o fuera del aula, lo has presentado o solamente lo has expresado. He presentado una pequeña parte de... Mira, quiero ver tu pequeña parte, o sea, todo es válido, no te preocupes. Lo importante es que lo hayan hecho, que hayan hecho el intento. Yo les he mandado un ejemplo, hay muchos ejemplos, y las que están trabajando en aula lo saben, o sea, lo tienen. Ya es cuestión de que hayan grabado, no me olviden y hablen, dicen, estos son las palos, lo que en el aula tenemos, ¿no? Por ejemplo, los sectores, el sector de aseo, el de construcción, el de lectura. Mira, hace un rato una estudiante me escribió y me dijo que ella no tenía en su espacio, no tenía todo eso. No es necesariamente... Yo le digo, mira, si lo has hecho el video, hazlo de acuerdo a tu realidad. De repente tu realidad es que estás trabajando, no sé, pues en un programa o en un lugar donde no tienes todo lo necesario. Pero bueno, es tu ambiente, ¿no? Vamos a ver tú cómo lo haces tus espacios. Ya, no se va a evaluar el que tiene más grande, el que tiene más chico, el que tiene más cosas. No, 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 no. Lo importante es que ustedes, ¿sí?, organicen de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su... Se da cuenta. A ver, Rosita, preséntame tu video. ¿Lo tienes listo? Sí, Miss está, este, pidiendo descargarse, Miss. Ya, descargarse, ya. ¿Alguna otra que lo tenga listo? Misita, este, soy Karina, Miss. Ya, Karina, dime. Todavía, Miss, no, no, no tengo listo, sino es que quería preguntar, y hay una, ahí me fui a ver mis prácticas, que hay una maestra que está trabajando, no tiene sectores, y me dijo que cuando los sectorizan, los niños de otros, no está, esta condición es de la, el condición del aula, está pésimo, no tiene puerta, no tiene, o sea, Miss es un... Ya, claro, es una, fíjense, justamente, si es una... Es una realidad, claro, es una realidad de que, bueno, no, no, no lo han, no, este, no se presenta para, como para poder tener a los niños. Pero fíjense, ya, tú me dices que no tiene puerta, no tiene ventana, ya. Y no tiene Miss, es decir, dice que la Miss ha sectorizado sus aulas, que los niños, como no tiene puerta, han entrado, lo han destruido todo, solamente algunas partecitas, lo que dice, bienvenidos, y ahí envía unos pegados a algunas vocales, nada más, Miss, esto me grabo, Miss. Ya, ya, ahora, cuando ustedes, fíjense, eso, lo que tú me estás diciendo, es una problemática que se presenta en tu sector. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo eres de San Martín, provincia, mi, tú eres de San Martín, provincia. Ya, quiere decir que los niños de San Martín nunca van a ver un espacio con algo llamativo, con algo, aunque sea un par de cuentos ahí en una bolsa, en una caja que las forren, nunca va a haber eso. Sí, Miss, sí, hay algunas instituciones en donde me han acercado, Miss, el director, la directora, para hacer mis prácticas, ahí quería grabar, pero no estaba en condiciones, le dije, voy a preguntar a la Miss primero para poder hacer una pequeña grabación. Por eso, Miss, te estoy preguntando si se puede hacer. Claro, mira, ¿sabes qué? Ahora, lo que yo digo, si es que a mí me dan un ambiente donde, bueno, puedo aportar, puedo, aunque sea, comprarme un papelógrafo, ponerlo ahí, dibujar ahí, poner, traer unos cuantos juegos, le pido a los padres, tráiganme un poco de madera, voy a forrar una cajita. Mira, ve, es decir, las cosas que están en tu cabeza, ¿no? Para poder armar, para poder, ¿cómo se llama? Implementar, ¿sí? De acuerdo a tu realidad, unos palitos. Trabaja con los padres de familia. Señor, tráigame unos palos de escoba, píntenlos para hacer unas maderitas. O de repente otro material, unas latas, por último. No, hay, Miss, dice que los niños lo han sacado todito, lo han botado todito, Miss. Cada vez cuando hace, lo botan. Como la puerta no está abierta, ya hemos conversado con el director. Y me digo que pronto lo va a hacer, pero, Miss, ya no está en conexión. Este es un buen proyecto para ti, ¿eh? Tú trabájalo, tú dile a la profesora de aula. ¿Y cuántos niños hay? Veinte niños hay, Miss. Veinte niños, es un buen número. Mira, entonces, este, mira, debe de proyectarte, programarte, hacer un bonito proyecto. Implementación del aula, de esto, hablen con el director, bueno, ya, para que, para que, bueno, haya seguridad y que los niños no entren a decir. Pero a mí me dijo, a mí me dijo el director que si yo solamente soy un practicante y yo no tengo que reclamar, ya, mejor me callé, mi. Mira, no se trata de que tú reclames, se trata de que tú acompañes el proceso. O sea, yo, ¿qué le parece, Héctor, si este, yo voy a ayudar? Mira, entonces, también la iniciativa de la profesora tiene que ser, y también tendrás que invertir, ¿no? Comprar unas cuantas pelotas de plástico, meterlas en una caja, forrar. Hay que trabajar con los padres de familia. Que el padre de familia traiga un juguete, un peluche, no sé, pido donación, un ropecabeza, no sé. Miss dice que varias veces, varios años han comprado sus materiales y todo el tiempo ha sido así. Y por eso los padres de familia ya no quieren comprar, ya, no quieren hacer nada, ya. Sí, es un problema que yo he encontrado, pero yo sí lo voy a hacer. Un pequeño video, no importa, yo lo voy a poner, este, una letrerito, ahí, en el mismo instante para sacar y dejarlo. Mira, a ver, este, esto no da luces, ¿por qué? Porque hay mucho que hacer, ¿no? En la zona donde tú, donde tú, este, ¿cómo se llama? Zona rural, Esme. Sí, en la zona rural, pero mira, los niños merecen todo, o sea, enseñarles a ellos de que, de que no se maltratan las cosas, bueno, de alguna manera, no sé, no sé, perder. Yo diría que yo, si estuviera ahí, la, la profesora de aula no tiene seguridad, bueno, lo meto todo en cajas y lo guardo en un lugar y después lo vuelvo a sacar, bueno. Los niños no son de aula, mis, son niños de, de, de otra, o sea, son niños, o sea, de las, de la calle y adultos de la calle, mis, de la comunidad, mis, los niños sí cuidan, los niños del aula sí cuidan, menos que de la comunidad, o sea, entran ahí, o sea, o sea, hacen cosas, mis, y hoy día también, mis, me fui a mi práctica, se han ido a orinar, todo, tenía que limpiar, yo, mis, porque me dijeron que yo estoy en la, la mis me dejó, y mis, hay cosas, mis. Tenía que limpiar el aula, se han orinado, ay, mis, todo. Ay, qué pena. Sí, es un, y es un centro inicial, o sea, no solamente está ahí la profesora, sino está el director o otra maestra. Sí, los dos. Es un pronoí, es un pronoí. No, el pronoí es inicial, es un solo maestra, es una sola maestra de tres de cuatro. Una sola maestra de inicial. Sí. Bueno, hay mucho que hacer. Todo, sí. Sí, mira, pero ahí voy a hacer mis prácticas. Claro, lidera, lidera, hace un proyectito, implementación, hay que insistir, ¿no? Hablar con los padres de familia, que es importante de que se implemente, este, el aula, y que hay que respetar y cuidar los materiales que sirven para los niños, qué sé yo, ¿no? Entonces, este... Lo que hay, mis, lo voy a grabar, mis. Sí, ya, bueno, pues, pero yo pienso que lo harías como está y, bueno, que te proyectes, pues, que hagas un proyecto, planifica un proyecto. Bien, a ver, vamos a escuchar, es una problemática que tiene la compañera. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Karina, mis, Karina Nuncuán. Ya, Karina, ¿eres de dónde? Tú eres San Martín, mi provincia, San Martín, distrito Bajón. Ya. Un aula nomás, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama el centro educativo? Centro Educativo Guasta. 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 ¿Qué significa? Es un centro educativo, mis, o sea, es un nombre de la institución. De la institución, Guasta, ¿no? Ajá. Tiene algún significado. Y es inicial nada más, no es primaria. Integrado. Integrado es mi primaria e inicial. Ah. Ahí trabajan tres, dos, este, tres docentes de primaria y un inicial. Ah, ya, ya. De grado. Inicial. Bueno. Ya. Te deseo mucha suerte para que hagas, pero sí, este, comienza a liderar, o sea, apoya, pues, pero, bueno, sí, me entiendo de que estás como personal hasta de limpieza, porque tienes que limpiar lo que los otros niños hacen. O sea, yo me imagino que no hay servicios higiénicos, me imagino. No hay ni agua, a mí, solamente ellos sacan de noria. Ay, ay, ya. No hay donde se vayan a, ni mucho menos, este, no cocinan Cali y Guarma, las madres no quieren cocinar, no hay agua. No hay agua. Los niños regresan a comer en su casa, vuelta, regresan, así, pero, mis, cosas, cosas, la realidad de la comunidad. Karina, Karina, yo te tengo que felicitar, porque, mira, para todas las, más de 30 estudiantes que me están escuchando, todas no tienen la misma realidad que tú estás viviendo. Y no debe ser, sácate ese objeto que te pones en la boca que me da nervioso. ¿Saben qué? Es bueno a veces compartir estas experiencias, que si bien es cierto, entre comillas, yo le puedo decir son negativas, sí, pero es tu realidad. Entonces, ¿qué nos da, qué nos da, este, cómo se llama entender y a comprender? Que tenemos lugares alejados, donde, donde, si bien es cierto, no llamemos que estén olvidados, pero que les falta mucho. Nosotros tenemos que ver que son nuestros niños y niñas, que siempre decimos, no, niños y niñas son el futuro. No, no son el futuro, son el presente, los niños están acá. Y cómo los estamos formando, y cómo los estamos acompañando en su desarrollo, cómo les estamos dando esos primeros años que son tan importantes de la infancia, no solamente en nuestro nivel inicial, sino también en primaria. Porque tú me estás hablando de niños que están yendo y, bueno, hacen sus necesidades allí y que se están llevando las cosas y que las están rompiendo. Entonces, estamos viendo todo un panorama y para todas las que están hoy, en este momento, escuchando, ¿no? Es latente lo que ella está manifestando. Es un problema muy grande, ¿no? Ahora, estamos hablando de que ella es una practicante, ¿no? Harina es una practicante, pero estamos viendo que hay tres docentes. Hay una docente de inicial, que no sé dónde tendrá su cerebro, su cabeza, no sé, no tiene iniciativa. Y tres docentes, dos docentes de primaria. Entonces, si junto yo trece libros, ¿sí?, que son educadores y que tenemos un gran compromiso con la niñez, con la infancia, con los escolares, ¿no?, de nuestro país, ¿qué estamos haciendo? O sea que, ah, ya, que los niños entran y rompen eso, ah, ya, que los niños no hay que hacer, ah, ya, es que no. Ahí hay que hacer un trabajo con la comunidad, con las autoridades, ¿no? Ellos mismos, mira, el profesor en muchos lugares alejados se convierte en el líder, ¿sí? Se convierte en la autoridad. Entonces, los padres de familia hacen lo que le da la gana, mandan a sus hijos como si fuera un animalito y ya va, va, se orina y esto, y no respeta, se lleva, rompe. Eso no es, eso no estamos formando. Entonces, esto que Karina nos ha compartido es un tema para poder debatir, para poder ver, ¿no?, cómo están actuando también nuestras autoridades. Y partiendo, no sé, ahorita, quiero saber de San Martín, es, bueno, el director de la UGEL de San Martín, las coordinadoras, las especialistas. No, nunca llegan a las especialistas. Claro, las especialistas. Hay una especialista de educación inicial en cada UGEL y tiene a su cargo este jardín que se llama Guasta, ¿no? Y que dependen, estas profesoras, ¿no?, está también especialista en primaria, depende de ellas. Entonces, yo me imagino que por la cabeza de ellas no ha cruzado ir a visitar y a decir, bueno, aquí el Ministerio de Educación tiene que actuar, tiene que ver, tiene que modificar, tiene que hacer un aula prefabricada, con puerta y con ventana. O sea, qué sé yo, ¿no?, tiene que llevar agua, ¿dónde está el alcalde de este, cómo se llama tu distrito, San Martín? El alcalde de Guasta, ¿cómo se llama tu distrito? Distrito de Bojúrmes. ¿Qué hace ese alcalde? Entonces, yo le jalaría la oreja a Tutti Limundi, ¿no? No solamente, no solamente esto, tú estás como practicante y nos estás compartiendo este gran problema que tú estás pasando, ¿no? Y ya me preocupa a mí y yo pienso que más de una de tus compañeras ahí está pensando, ¿no? Qué pena lo que le ha tocado vivir a Karina, ¿no?, en esas circunstancias, en ese contexto, ¿sí?, que no es el adecuado. Nuestros niños tienen derecho a una buena educación. Nuestros niños, desde que deben de tener una buena profesora, ¿no?, buena, entre comillas, en todo el sentido de la palabra. Entonces, ustedes son estudiantes que se están formando para ser líderes, donde les toque ir, donde les toque trabajar con los niños, que les toque en la comunidad donde estén, tienen que convertirse en líderes, ¿sí? Y entonces, nosotros el trabajo que tenemos en inicial es trabajar con la comunidad y con los padres de familia, ¿no? Entonces, ¿de qué niños, de qué base estamos viendo? Y decimos, ¡ay, la educación inicial es la base de la educación! Y ya, pero tenemos que ser conscientes también, que asumir compromisos desde el lugar donde estamos. Entonces, Karina, tienes un gran reto, ¿ah? Tienes un gran reto y se lo estoy diciendo delante de todas tus 44 compañeras que están en estos momentos participando en la sesión, ¿sí? Gracias por haber compartido tu gran problema que estás pasando y espero que pronto, con un proyectito, puedas, pues, implementar esa aula, ¿sí? No importa que grabes con lo poco que tienes, ¿no? Es tu situación actual. Ya, misita, no voy a hacer miedo. Claro, entonces, no descuides eso, ni descuides todo lo otro que tenemos nosotros que, en el curso, ¿sí? Porque es importante, es importante, ¿no? Mira, les ha tocado hacer, en la sesión anterior, ayudantía individual. Parte de la ayudantía individual, no solamente porque vas a hacer la práctica, no. No, sino que ofrécete, ofrécete tú, tú eres miembro de la comunidad, ¿ya? Soy estudiante, voy a ser profesora, colega de las personas que están allí. Y, bueno, voluntariamente voy a acompañar este proceso de implementación, hablar con las autoridades. Mira, en esa alcaldía, en todas las alcaldías, en todas las municipalidades, hay responsables de educación también. ¿Qué hace esa persona, si reciben ayuda? Una ONG, una institución que apoya la educación. Entonces, mueve, o sea, en realidad, el líder y profesor no es solamente para que esté en el aula y ahí dé la vuelta y se conforme. No. Tienes que trabajar con la comunidad. Tienes que trabajar con las autoridades. Tienes que trabajar con los padres de familia. Tu labor, tu compromiso, es muy grande, cariño. Yo te deseo todas las suertes y emprende. Ya, misa. Emprende, emprende. Emprende. Hace una campaña, no sé, recoge botellas con los vecinos, no sé, plantillas, las regalen. Hoy día les quise hacer misa, hacer una limpieza, pero la misa estaba grave, estaba mal de salud. Por eso no lo hice ni. Ya, claro, que te regalen cajas de zapatos, no sé, de la tienda, que te regalen cajas, busca papeles, papeles de regalo, forra tus cajas. Las pelotas de plástico son baratas, no sé, una canasta, no sé, bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer. Dile al alcalde que te regale, que te ayude. A la profesora. Así es. Que llegue cerca a ti para ayudarte. Pero bueno, espero tener noticias prontas tuyas y que sea un buen proyectito. Bien. Para Yané, Nirvana, Alexandra, a ver, ¿quién está? Nadie levanta la mano para mostrar mi video. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Mil, buenas noches. Buenas noches. Le voy a presentar mi video. Ay, qué lindo. Ya, quiero ver. Para que las compañeras, para compartir con las compañeras. Muy bien. Espacios educativos. Nancy Mechán. Hola, soy la maestra Lilian Sánchez. Soy la alumna Nancy María Mechantó, desde el sexto ciclo. Hoy, este video es para presentar la organización dentro y fuera de un aula. Esta es la institución donde estoy haciendo mis prácticas. Esta es la institución, pues, cuenta con patio amplio, como vemos acá. Bueno. Tiene grupos en el piso, donde los niños pueden recrearse. Además, cuenta con juegos recreativos. Con juegos recreativos, como el no-con-ganche, el sub y baja, la del balanista. También cuenta con áreas verdes, como por ejemplo, en el patio. Varias áreas verdes en distintos lugares, alrededor de todo el patio. Ahora vamos a ver la organización dentro del aula. Presentaremos una organización dentro del aula. El aula cuenta con cinco sectores que tenemos. El sector de biblioteca, denominado Había Un Més, donde tiene los libros del Estado. Juegos como Memorias. Aquí es donde los niños se sientan para leer mediante las imágenes. También cuenta con el sector de arte, donde denominado Somos Artistas. Donde están las témperas, las hojas, las crayolas, la goma, el papel crepé, los bandiles. También este otro sector, Aprendo Cantando. Donde todos los instrumentos musicales, algunos han sido comprados y otros hechos por los mismos niños, como las maracas. Acá tenemos el sector hogar, denominado Casita Buena. Donde tenemos la camita, la cómoda, la cocina, la mesa. Y acá tenemos el sector de construcción. Construyo Feliz. Todo esto ha sido organizado por los padres de familia y la maestra. Claro, la maestra ha organizado a los niños con Potochet para que en cada sector vaya un número determinado de niños para que puedan jugar organizadamente. También cuenta con un televisor y un equipo de sonido para ver sus videos educativos. También tiene carteles como el calendario, el clima, las responsabilidades, las normas de convivencia y también la asistencia. Eso es todo, mi ciencia, la organización dentro y fuera del aula. Gracias. Muy bien. Bueno, estimadas estudiantes, hemos podido apreciar el video. Está bonito, mi compañera. Compañera Nancy, sí. Un aula muy bien implementada, muy bien organizada por dentro, por fuera. Tiene la suerte, estos niños, de poder estar en estos ambientes, ¿no? Amplios, ventilados, muy bien equipados, ¿sí? Con buenos servicios psiquiénicos, todo. Entonces, fíjense cómo estamos viendo esta realidad. Ojalá que todas las realidades fueran similares, ¿no? Tenemos lugares donde, como nos ha compartido nuestra compañera Karina, de que ella en realidad, bueno, no tiene, pues no, en ese ambiente, no tienen implementado en ese ambiente. Bien, ¿alguna otra estudiante que tenga preparado su, porque de todas maneras lo van a subir a la plataforma? Mi cita, disculpe, Mir, el trabajo que vamos a hacer, ¿vamos a subir en la plataforma, Mir? Sí, sí, el Mir, escuchen el video, lo tienen que subir a la plataforma. Ahora estamos viendo algunos, porque no todas ustedes van a poder ver lo de sus compañeras, pero mire, ya tenemos la experiencia de Karina, el video de Nancy. ¿Alguna otra que quisiera presentar, si ya lo tienen listo? Yo misita, yo mis, Elisa. A ver, muy bien, te escucho, este, rapidísimo, para después, ya, a ver. ¿Me dicen sus nombres? ¿Ha participado Karina? Ya, ¿cuál es tu nombre? Vamos. Elisa, Elisa, ¿no? Magaly Ramírez. No, Magaly Ramírez. Magaly Ramírez, perdón, Magaly Ramírez. Sí, sí, misita, de mí no es, no es, este, como de Nancy, pero. Ya, no, está bien, es tu ambiente. Sí, es un ambiente. Por eso, hablamos de organización, entonces, ¿recuerdo su realidad? ¿No? Ajá. Sí, 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 misita, eso, ahí. Ya. Magaly Ramírez, Almagrado, estoy cursando el sexto ciclo de relación superior que la política, eso es muy importante. En estos instantes, vamos a, voy a empezar con el video que es sobre mi organización del aula. En este, en este, en este, en esta esta aula es de cuatro años. Entonces, aquí como vemos, acá el aula está muy bien organizado, ¿no? Como se ve acá, el ambiente es muy amplio y también la ventilación está muy bien, ¿no? Entonces, aquí como se ve, mira, acá están los sectores, por ejemplo, acá el sector construcción, también un área de matemática. Acá también está, por ejemplo, el rincón del cuento, ¿no? Donde los niños… Algo importante es que todos los materiales están en la alcance, los niños. Bueno, pues, de los cuentos, por acá los tres chanchitos, acá también hay organización. Acá también es el sector hogar, donde está muy bien ubicado, ¿no? De los juegos, de los niños, por ejemplo, acá también, mira, están los juegos. Esto es el aula de cuatro añitos, ¿no? Y acá también, por ejemplo, acá también están ubicados los vasitos donde los niños toman sus agüitas, su lonchera saludable. Y eso es, dice. Ahora, vamos a pasar por acá también, por afuera, para ver… Para ver por acá, también se ve el ambiente, por ejemplo, de los niños donde hacen sus deportes, ¿no? Donde hacen sus juegos. Y aquí también se ve, por ejemplo, ¿no? La regita donde que los niños cuando ya entran a sus aulas para que no estén los niños, ¿no? Saliendo, este, a cada momento del aula, ¿no? Y acá también se ve la dirección, ¿no? La dirección del colegio. Y acá también eso hay un ambiente donde los niños… Donde los niños, por ejemplo, aquí también hacen, este, donde… Juegos. Donde los niños están, este, por ejemplo, cuando hacen una clase, ¿ya? Tienen unas clases los niños en sus aulitas y no, a veces no hay el lugar, este, apropiado. Entonces los niños salen acá, a este espacio para que los niños trabajen acá, ¿no? Es un amplio. Y acá también, por ejemplo, es, este, el patio, ¿no? El patio donde hacen el deporte los niños, su psicomotricidad, aquí juegan, ¿no? Se divierten los niños. Y acá también tienen, por ejemplo, los… Cada aula tienen en sus… Donde los niñitos, ¿no? Este, tienen unas plantitas, las plantitas, ¿no? Cada aulita, donde los niños lo rígan. Buenas tardes, mi nombre es… En esta oportunidad voy a presentar la organización del aula, donde estoy realizando mis prácticas. Es amplio. Es un aula… Gracias, mis. Bien. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, misita. Sí, este, he visto también, no sé si está Estrujilda. Estrujilda, ya vi tu video. Ya vi tu video. Este, bueno, fíjense, cómo se ve en las diferentes, este, en las diferentes presentaciones. En la presentación de, de, este… Magaly, de Ramírez, ¿no? Magaly Ramírez. Estamos viendo de que, este, su… Tiene esta zona, donde está ubicado su jardín, tiene… Es bien amplio, ¿no? Tiene bastante terreno. Ya, este, seguramente han pensado más, más adelante en ampliar. Fíjense, ahora, las últimas, este… Las últimas, este, modificaciones, conversaciones que se han tenido, ¿no? En un aula de educación inicial, no deberíamos, no deberíamos de tener muchos distractores. O sea, no es poner todo lo esto. Aulas donde tú entras y encuentras todo el abecedario, en todo alrededor. Todos los números del uno al mil. No, ya, entonces, este, hay que cuidar eso, ¿no? No, no, no muy recargado. Está bien los sectores. El sector de arte, el sector de la lectura, el sector de construcción, el del hogar que le ponen la casita, bueno, este, de sueño también. En algunos sitios, en algunas cunas, si es niños de tres años, tienen el lugar donde los niños duermen, ¿no? Que tienen las camitas también, puede ser, pero no recargar, recargar. O sea, no necesariamente tienen que tener tremendos letreros, en todos letreros, 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 no. Eso hay que cuidar, porque si no se ve muy recargado el aula, ¿sí? Entonces, hemos podido ver, en los dos videos, hemos podido ver de qué manera están organizados, todo está ordenado, ¿sí? Organizado, ordenado, mucho espacio, ventilación, todo limpio, ¿sí? Donde los niños colocan en un lugar la lonchera, donde los niños saben en qué lugar deben de estar los cuentos, en qué lugar deben de estar, este, los artículos, para las tazas, los vasos, vimos que estaban distribuidos para... Y me parece muy bien, ¿no? Es orden, organización, ¿sí? Para poder enseñar a los niños de cómo debemos de tener, ¿no? Los espacios ordenados, ¿ya? No estar por un lado y por otro lado. Fíjense, solamente voy a dar opción para un video más y podemos, vamos a continuar. Rosa, ya, Rosa, ¿lo tienes listo? Sí, ya, Rosa. Sí, Elizabeth. Después voy a poder ver todo porque ustedes los van a echar, ya, los van a presentar en la plataforma. Por eso que les dije ya, tu gilda ya lo vi, porque lo han mandado acá al... y lo he visto, ¿ya? Misita, ¿qué están presentando? ¿Qué están presentando los compañeros? ¿Ah? Mis, yo también le envié su WhatsApp. Karen. Karen, ah. Ahí, a mí sí está el video. Le mandamos a su WhatsApp, ¿mí? Sí, algunas lo han mandado al WhatsApp, pero hay que mandarlo a la plataforma, porque en realidad son muchas. Ya, algunos... Misita, lo que pasa es que... Y ahorita están presentando para compartirlo con ustedes. Ya, a ver. 6.91 del distrito de Huanchay, de la provincia de Ocros. Ocros. ¿Sí, mis? ¿Ya? Se encuentra... La institución educativa de Huanchay inicial se encuentra en una de las provincias de Ocros, es el distrito de Cocha, y tenemos... Ahí está más. Observamos ahí su campo, que está cubierto con tondos para la sombra de los niños. Tenemos también su jardín de flores, tenemos un espacio que lo utilizan mayormente para que puedan sembrar, chala, ¿no? Chala o algunos tubérculos que los padres de familia puedan sembrar. A la entrada tenemos su lavadero, por la parte delante, tenemos el aula que utilizan los niños de 3, 4 y 5 años, la dirección, que ahorita está cerrado. Tenemos baño, baño de mujeres y de varones, y también un pequeño jardín que ahora se encuentra sembrado de maíz. También cuenta con su comedor, este es el comedor de la institución 1691, tiene su cocina de gas, donde se preparan los alimentos de Caliguarma. Cada mamá o asociado está designado a preparar, a preparar por día que le toca o el turno que le toca, preparar los alimentos de los niños, ¿no? Está la mamita, está ya limpiando el comedor de los niños, y por este lado tenemos los víveres que les dan como dotación cada mes a cada institución educativa. Ahora, seguidamente vamos a pasar por el espacio, vamos a ir observando, el espacio es grande, al fondo tiene juegos, para que los niños puedan recrearse en el tiempo de recreo, tienen juegos, y vamos a ingresar a la aula de 3, 4 y 5 años. Aquí tenemos el letrero de bienvenida, en el aula tenemos, se observa, ¿no? Acuerdos de convivencia de los niños, que los mismos niños han elaborado. Luego tenemos la línea de tiempo también que se desarrolla en la actividad durante el día, ¿no? Con los niños. Tenemos el casillero, donde los niños guardan sus pertenencias al momento que llegan, ¿no? Cada casillero está con nombre. Tenemos un rincón de lectura, el sector de lectura. Tenemos también por aquí el sector de cocina, ¿no? El sector de cocina, ahí están los juguetitos de los niños, la cocina. Y tenemos el rincón de aseo de los niños, tenemos el rincón de música, también somos músicos, con los letreros de los niños y sus dibujos que ellos mismos han realizado. Tenemos, este, me gusta construir, el sector de construir, para que aquí los niños construyan su creatividad. Tenemos por aquí, soy un artista, ¿no? Y tenemos aquí donde se guardan los materiales de los niños. Somos investigadores también, ¿no? Aquí el sector de investigación. Y por acá tenemos, ¿quién soy? O perdón, ¿quién vino el día de hoy, no? El control de asistencia de los niños, aquí en el patio. Aquí tenemos el patio donde juegan los niños. Aquí están justamente, están compartiendo, el profesor está compartiendo con los niños. Aquí tenemos el refrigerio, ¿no? Ahí está, los niños están compartiendo. Está este, compartiendo este pequeño, este, compartir, vamos a decirlo así. Por el día de la papa, ahí están las loncheras de los niños. Vemos, las mamás les han mandado su loncherita con producto de la papa, ¿no? Una madre de familia ha preparado su caucita, ha traído para que compartan hasta los niños. Ahí está la mamita contenta, feliz. En el sector del fondo tenemos los juegos, los juegos de los niños. En la institución educativa es amplia, es bonita, ¿no? Y bueno, quizás voy a salir, no voy a salir en el video porque estoy grabando. Ahí están los niños. Eso es todo, mis, ese es mi pequeño video que he podido grabar. Bien, 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 Rosita Robles, ¿no? Miren, yo he estado observando los videos y en el video de Rosa, te felicito, está bien amplio, muy bien implementado. Algunos materiales están faltando, pero lo que más rescato es que ustedes tienen su lado de música, los instrumentos musicales que no he visto en los anteriores. Ya es importante ese sector, ¿sí? Porque ahí los niños pueden ver, pueden escuchar los diferentes sonidos de los instrumentos musicales, ¿no? Están los tambores, la maraca, ¿sí? Se puede tener el charango, las estequenas, las flautas. Entonces, este, muy bien, muy bien. Entonces, sí, y también me gustan los que tienen los patios amplios, que tienen sus pequeños huertos. Y ahí tú hablaste de varios sembríos, de lo que los niños, esto. Y bueno, en particular también has podido captar ese día del compartir del Día de la Papa, ¿no? De que, miren, muy bien organizado, porque la mamá que prepara para todos los niños por igual, y que todos los niños debusten, y puedan probar, y puedan, este, comer, pues, la papa, ¿no? Un alimento importante, y bueno, en su día. ¿Alguien está ahora? Mi Liliana, soy yo. Gracias, Rosita. Gracias, Rosita. Soy Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Le podría presentar mi video para que de repente me diga que pueda recorregir algo y poder hacerlo. Elizabeth, si lo tienes listo ya, si lo tienes listo ya. Sí, porque yo lo hice. Ya, a ver, Elizabeth, voy a poner acá tú mismo. ¿Se escucha? Muy interesante que ustedes puedan también visualizar los videos de sus compañeras, ¿sí? Porque siempre nosotros sacamos algunas ideas, ¿sí? ¿Qué está faltando? No se, no, no se escucha tu voz. ¿No se escucha? No. A ver. A ver, Elizabeth, no sé qué está pasando. Elizabeth, a la hora de compartir, a un ladito dice compartir sonido, tienes que darle ahí, salir. Claro, compartir con audio. Gracias. 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 ¿Puedo observar? Sí, lo que pasa es que tú no has mostrado mucho, si no has estado hablando y bueno, no ha corrido mucho. Pero he podido observar al fondo allí que tenías instrumentos musicales y ahora observo allí. No, este es del fondo, ¿es tu casa o es del...? Veo unos números. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese video? Ya, miren, es importante todo lo que ustedes se evidencia en el aula, ¿no? El orden, los materiales, cada uno en su lugar, al alcance de los niños, eso es importante, ¿no? Al alcance de los niños y es bueno también cuando hemos programado algo, o sea, que sea el tema motivador, digamos, ¿no? El tema motivador, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el Día de la Bandera, entonces ese es el tema principal, ¿no? Que hay para esta semana, ¿no? El viernes que tenemos Día de la Bandera. Entonces así, estar presentando ese tema motivador como algo principal, ¿no? Y estar renovando, por ejemplo, en el rincón de la... ¿Cómo se llama? De... ¿Dónde llaman? La biblioteca, donde están los cuentos. Allí evidenciar, ¿no? De repente un libro que habla de la bandera, o si no afiches, o si no cartillas, ya donde se muestre la bandera, ¿no? Entonces ustedes pueden centrar y hacer su sesión allí mismo, ¿no? Porque es importante y el Día de la Bandera, de repente hay una poesía, y de repente hay hablarles, ¿no? De la bandera peruana, qué colores son, ¿no? Y como esto, de repente ponerles un sticker, de repente ahí ya arrancamos con esto de que pinten la bandera, o armen una bandera, o coloquemos banderines, hagamos banderines para adornar el aula. Y entonces partir de los sectores, pero así, ¿no? Porque la bandera es, bueno, un emblema y que tiene historia, ¿no? Que tiene historia porque todos los países tienen su bandera, y en la historia del Perú también tienen bandera. Entonces partir de allí, ¿ya? Entonces los sectores sirven para eso, ¿sí? Para ti, si por ejemplo estamos hablando de alimentos, de preparación, tenemos el sector, porque lo has presentado tú también en tu rincón de cocina, y otras otras del rincón de hogar, de repente allí, ¿no? De repente centrarse allí, donde en la cocina es donde se preparan los alimentos, por ejemplo si hacen una ensaladita de fruta, o tienen que compartir algo con lo que los niños preparan, entonces allí, en esa zona, ¿ve? Y cuando se trata de los experimentos, ustedes han mostrado, tú o la anterior estudiante, han mostrado el sector de investigación, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el sector de investigación, ahí están, bueno, toda la arena, las piedritas, todo lo que corresponde allí que hacemos nosotros de investigación, entonces nos centramos ahí. Entonces es importante también que los sectores no están por gusto, no solamente es para que vayan con los niños o pasen, ¿no? Sino que centremos así, es como en el arte también, ¿no? He visto que tienen amplio su sector del arte, y ahí tienen los plumones, las crayolas, las plastelinas, todo lo que el niño va a plasmar, va a pintar, va a dibujar, inclusive tienen papelotes en la pared para que el niño pinte, entonces eso es importante, ¿no? en los sectores. Ya así como también tienen asignado el de asistencia por un lado, en el otro lado también, cuando vemos el clima, cómo está el clima, y hay lugares donde es tan amplio que afuera tienen el sector para poner las plantitas, ¿no? Tienen sus pequeños huertos, y eso es importante e interesante también. Entonces, ese video, esa actividad que se ha hecho para que ustedes realicen y presenten en las condiciones que están de mejorar, por ahí mostraros un video que tienen televisor, tienen todos sus equipos, gracias a Dios que puedan tener todo equipado, así de esa manera, para que también los niños vean los videítos, cuando hay algunas coreografías también, los dibujitos que tienen, que eso, bueno, en fin, como vayamos a emplear, ¿no? Y como que también tenemos la otra realidad que nos ha compartido su compañera Karina de que falta mucho, hay mucho que hacer, ¿no? Porque los niños merecen realmente estar en un lugar adecuado, donde él pueda desarrollar todas sus potencialidades también, ¿no? Veo que la mayoría tiene bastantes implementos como hula-hulas, ¿no? Esos altarines, muchos, muchos implementos, muchos, muchos materiales que se utilizan con los niños. Así es. Bien, entonces, ahora sí vamos a pasar a compartir la sesión del día de hoy. Y ya, borramos ahí un poquito sesión, la nueve, la once, ya, ya. Estamos, el día de hoy, estimadas estudiantes, estamos en la sesión once, ya, y estamos ya terminando la tercera unidad, ¿sí? Y nos corresponde hoy día hablar de estas evidencias del proceso, la famosa planificación de la sesión curricular. Está adentro justamente de lo que hemos podido, lo que hemos podido presentar en la sesión anterior. En la sesión anterior yo he juntado la diez y la once, pero es muy amplia. Hemos hablado de la práctica de ayudantía individual, ¿sí? Que se hizo en la sesión nueve, y los espacios educativos, que es lo que hoy día ustedes han presentado en sus videos y lo que nosotros hemos podido conversar un poquito de la implementación, de cómo debe estar organizada el aula dentro y fuera. Y también allí, en la sesión anterior, yo les pongo planificación curricular que la estamos tomando en la sesión once el día de hoy. ¿Y de qué se trata, no? Evidencias de este proceso es lo que nos manda la malla curricular, ¿sí? Presenta y argumenta teorías sobre el proceso de ayudantía realizados. Muchos de ustedes están en proceso, ¿sí? De, en proceso de, de realizar las ayudantías individuales, y es por eso que en la, en la sesión anterior se mostró justamente la, en la, sí, el concepto de ayudantía, ayudantía que era individual. ¿sí? A ver, déjenme ver, yo les quería presentar organización del aula en la anterior. Entonces, aquí, en esta, en esta sesión, vamos a, a hablar sobre el, el uso correcto, dice, haciendo uso correcto de la planificación de actividades. Para toda actividad, nosotros tenemos que hacer un plan, o sea, planificar, ¿sí? la actividad. Nosotros hemos tenido hace algunos días, ¿sí? una organización de, una actividad, perdón, del día de la educación inicial. Para nosotros realizar una actividad tenemos que planificar cómo nos hemos puesto de acuerdo, cómo hemos, hemos organizado, cómo nos íbamos a presentar, muchas de afuera colaboraron para comprar la banderola para, este, acá en Lima se organizó cómo se iba a hacer el desplazamiento, ¿no? en el pasacalle, luego regresando el pasacalle, qué íbamos a hacer, ¿sí? la presentación de los números de cada, de cada, este, ciclo, cómo se iban a presentar vestidas y a cada una la temática, ¿no? unos con los sombreros, con las medias, algunos con las pelucas, en fin. Entonces eso es parte de una planificación de una actividad, de una organización de una actividad, ¿no? Entonces según Minedo, ¿qué es la planificación según Minedo? Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la unidad. Eso es lo que ustedes están ya a paso a plantear cuando ustedes elaboren, planifiquen sus sesiones de aprendizaje, ¿sí? Que permitirán el desarrollo y las competencias y las capacidades, ¿no? Las unidades didácticas pueden ser de varios tipos, pero todas ellas traen elementos comunes como por ejemplo el título, ¿no? Siempre tiene que haber un título de presentación, ¿no? Que va a llevar a el contenido. La programación curricular anual consiste en prever y organizar las unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar, ¿no? Todos estos nombrecitos en forma ordenada y organizada nosotros las tenemos que tener en cuenta para una planificación, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí dentro de la planificación curricular las unidades didácticas, que eso está dentro de la currícula de educación inicial, unidades didácticas. La programación curricular anual que también se tiene y se prepara con todo el, con la institución educativa y hay una reglamentación, hay toda una programación de educación inicial, de educación curricular. Dice, ¿y qué es la planificación de educación inicial? Es un proceso mediante el cual organizamos las situaciones y estrategias pedagógicas, ¿ya? En un periodo corto tiempo otorgándole a nuestra práctica pedagógica sentido, continuidad, coherencia con los propósitos de aprendizaje, ¿no? Importante siempre estar leyendo todo lo que es los conceptos, ¿sí? Porque es el medio de nuestro asunto, o sea, nosotros ¿qué hacemos en el aula de educación inicial? ¿sí? Ya una vez organizados nosotros tenemos que darle esta dirección, digamos así, ¿sí? De todas nuestras estrategias, nuestras actividades pedagógicas que nosotros planteamos para poder estar frente a los niños para poder ejecutar todas nuestras sesiones. La planificación en el nivel inicial es un proceso dinámico que parte de la necesidad de una intervención educativa activa, planificada e intencional con el objeto de asegurarlos aprendizajes significativos para el desarrollo integral del niño, ¿no? Eso como conceptualización lo tenemos que tener presente, todas las maestras, todas las docentes, estamos ya planificación en el nivel inicial, ¿no? Es un proceso que comienza con la evaluación del niño, ¿ya? Para conocer sus necesidades y características. Entonces, nosotros somos conscientes que según la edad el niño requiere, ¿sí? Tiene ciertas características y requiere, sí, algunas necesidades para poder desarrollar, ¿no? En lo económico, social, en lo cultural y en el marco familiar y educativo, que es lo que nos compete a nosotros, en el ambiente físico, la jornada diaria, las interacciones, la actuación del docente y otros adultos significativos e instrumentos y estrategias, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros planificamos en el nivel inicial, o sea, nosotros somos parte de los adultos también significativos, que serían los padres de familia, el contexto familiar, ¿sí? Y todos los instrumentos que nosotros y estrategias que utilizamos nosotros dentro de lo que es nuestra planificación universitaria. Y acá también yo he querido poner que contiene este plan curricular del nivel inicial. Estos programas contienen los enfoques que sin los marcos teóricos metodológicos que son, que sin los marcos teóricos que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje, que son es ya, no es que sí, que son los marcos teóricos y metodológicos que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientaciones generales para el desarrollo de las competencias, ¿sí? ¿Qué se espera que los estudiantes desarrollen en cada área curricular y las vinculaciones entre las competencias? Fíjense, todo este rollo hay que tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque es parte de la planificación curricular en nuestro nivel. ¿Y qué es la planificación en educación infantil? También he querido poner allí. Se trata de configurar el entorno para maximizar las oportunidades para que se produzca el aprendizaje y dar forma a sus recursos. En un plan de mapa, por lo general, esto incluiría materiales, espacios, muebles, otros miembros del personal, niños y tiempo. Fíjense, cuando hemos nosotros visualizado los videos, ¿sí? Ya viendo en una organización del aula es lo que yo les decía, ¿no? Que podríamos emplear cada sector para determinar actividad, ¿sí? Como cuando vamos al sector del cuento, ¿no? Si vamos a contar un cuento y ahí también puede ser el teatro de títeres, ¿no? Porque nosotros con el teatrín, con el teatro de títeres contamos el cuento a los niños. Entonces, ahí podríamos centrar justamente todo lo que es la parte, pues, lectora, la parte de lectura comprensiva, ¿sí? Temprano. Se trata de, dice, ¿qué es la planificación de educación infantil? Se trata de configurar el entorno para maximizar las oportunidades para que se produzca el aprendizaje y dar forma a sus recursos en un plan o mapa. Por lo general, esto incluiría materiales, espacios, muebles, otros miembros del personal, niños y tiempo, ¿ya? Por eso que nosotros hacemos toda una planificación para darle forma, pues, a estas expectativas de aprendizaje. ¿Cómo se realiza la programación curricular? ¿No? Hay fases para la programación curricular. Evaluación de los objetivos de aprendizaje, que siempre se seleccionan, evaluar si los estudiantes están alcanzando los objetivos, evaluación, todo, miren, todo tiene que ver con la evaluación de esta programación. Evaluación de las metodologías que vamos a emplear para cada situación, para cada sesión, para cada... Evalúa si las metodologías utilizadas son las adecuadas para alcanzar los objetivos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que centrar mucho nosotros cuando programemos en las evaluaciones también, ¿no? ¿Cómo vamos a recoger nosotros los resultados? Aprendizaje, ¿no? Si es que no evaluamos si los objetivos están bien, si los niños los están alcanzando, si las metodologías empleadas son las adecuadas y la evaluación de los contenidos. Evalúa si los contenidos son los adecuados también, ¿no? de acuerdo a la edad. Esto se ha dicho algo calentito el 16 de octubre del 2023. Entonces, fíjense, ahí el ejemplo es un foco grande que tenemos nosotros que estar con nuestros pensamientos muy claros para poder realizar nuestra planificación curricular. Y ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver también, que es el diseño curricular por distintas voces y aportes con mejoras pedagógicas que orientan despliegues educativos y escolares. ¿Ya? Antes, antiguamente, no se tenía en cuenta por decir huerto escolar. ¿No? Y se desperdiciaban los espacios. Solamente se veía esto en las zonas rurales, en las zonas donde podían sembrar. Ahora no. Ahora ya se acondiciona en los jardines un espacio para que los niños siembren la semillita y esto. Antes lo hacíamos en una macetita en el aula. Dentro del aula teníamos que sembrar, hacer todo. Ahora no. Ahora el niño va e inclusive le damos los elementos para que el niño haga el huequito en la tierra y echele semillita. Después todos los días riegue y salga la plantita. Entonces, estamos cambiando mejoras pedagógicas que orientan los despliegues educativos y escolares. Han habido cambios y todo se ha hecho pensando en que de mejorar los contenidos y mejorar los aprendizajes, alcanzar los aprendizajes. Y aquí hay una organización y se los he querido poner así ya de los ambientes de experiencias. Los saberes de vida cotidiana, el contexto sociocultural que se tome en cuenta el contexto sobre el no, abajo que dice es ya, saberes de la vida cotidiana son dos y el contexto sociocultural, ¿no? Que está encerrando todo. Tenemos educación ambiental integral, ciudadanía, tecnologías digitales, tenemos educación sexual integral y tenemos interculturalidad, ¿no? Todito encierra, por eso le hemos puesto en este ejemplo. Las infancias y el derecho a la educación inicial, todos estos son las áreas, los ámbitos, los enfoques, también podríamos llamarlo que tienen que ver con nuestra educación inicial, ¿no? el ámbito de las experiencias de las prácticas sociales de lectura y escritura, el ámbito de las experiencias de juego y el jugar, el ámbito de las experiencias estéticas, el ámbito de las experiencias del ambiente, el ámbito de la formación personal y social con vivencia y ciudadanía, los ámbitos de experiencias ludomotrices y de corporalidad y corporalidad, el ámbito de las experiencias matemáticas, ¿no? Entonces, todo encerrado así en esta, en este circular que nos compete a nosotros dentro de lo que es las infantes, la infancia temprana, los derechos dentro de lo que es educación inicial. Así es. Entonces, ha sido bien corto lo de hoy día. Ay, no, no, corto, ya está muy bien. Ya nos vamos, nos faltan 15 minutos. Y quería compartir con ustedes justamente lo de las ayudantías que los voy a preparar para la próxima clase. Las principales disfrutadas, bueno, durante la idea de actividad después, se los voy a preparar porque lo que yo les había conjugado es para las ayudantías, este, lo que yo les había, este, a ustedes les corresponde las ayudantías individuales, ¿sí? Como a ustedes les corresponde las ayudantías individuales, aquí está ustedes del sexto ciclo, ¿ya? Y tienen que hacer su diseño, su función de evaluación individual, eso es lo que les he mencionado hoy día, la evaluación, ¿ya? Y, este, las técnicas estratégicas, instrumentos para la evaluación de aprendizaje. Ayudantía individual cinco días en el ciclo. Entonces, este proceso de ayudantía, dice, el estudio que se desarrolló indicó que la ayudantía se concibe como un método de enseñanza aprendizaje, ¿ya? Recíproc, entre ayudantes y estudiantado. Tutoriado de reflexión, comprensión, construcción de conocimiento, aplicación de herramientas conceptuales y de experiencias de aprendizaje, dice, enriquecedoras, ¿ya? Esto es lo que compete al proceso de ayudantía y lo que ustedes tienen que, tienen que hacer en sus prácticas. La mayoría de ustedes, algunas ya las están haciendo, en el caso de algunas, y en el caso de, 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 de los estudiantes están en proceso. ¿Qué es un proceso, dice la ayudantía? Es un compromiso y responsabilidad de un estudiante. Adquiere, que un estudiante adquiere con, con la institución y unidad académica para complementar el aprendizaje de una o varios cursos en una materia de su malla curricular, ¿ya? Esto lo voy a poner, se lo voy a presentar la próxima semana, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Ahorita se los estoy leyendo. ¿Qué actividades ejecuta el estudiante que realiza la ayudantía? También, denimite el cambio de acción dentro de cuatro áreas específicas. la docencia, la investigación, asistencia y administración como parte de la formación y la práctica profesional de la disciplina que el estudiante desarrolla, ¿no? Luego dice, ¿qué actividades pueden realizar durante la ayudantía? Ejemplo, la ayudantía no presenciales, ¿no? La guía de aprendizaje, guía de contenidos y actividades. Los videos educativos educativos, videos que presentan contenidos y se encuentran intelectuados, interceptados, dice, con pequeñas interactivas, con preguntas, perdón, interactivas. Los juegos, diversos, modalidades para aprender jugando, todo eso tiene que ver con la ayudantía. ¿Cuál es la importancia de la ayudantía, dice, en la formación docente? Funciones importantes de este movimiento son fortalecer la educación en el trabajo, proponer la integración de las componentes académicos, laborales e investigativos, así como contribuir a la formación de la personalidad, de la personalidad de un profesional importante, del empleo y del amplio perfil. ¿Qué es una ayudantía en el proceso pedagógico? La ayudantía, por tanto, son espacios en los cuales ayudantes y sus pares reconstruyen aprendizajes y aprenden profunda y no superficialmente. ¿Qué significa ayudantía? También, ayudantía, la acción, el apoyo regular a una asignatura a la docencia, un proyecto de investigación, extensión, forma las horas, propone proyectos respectivos y las normas que establece el presente reglamento. Miren, con el ejemplo de nuestra compañera que mostró su, que mostró su, este, evidencia de la una, no, los espacios educativos, no sé el nombre, ay, 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 recuerdan que, ya, entonces, este, uno va, tiene la oportunidad, las posibilidades de tener todos los recursos, algunas otras no, entonces, yo les proponía justamente, este, a la compañera de que ella haga un proyecto suyo, sí, un proyecto donde pueda implementar el aula interna y externa, bueno, de su, de su comunidad, digamos así, porque ella va a ir a hacer una, este, va a hacer una práctica en un lugar donde ella no está trabajando y va, va a ella a cumplir solamente lo del ayudantil, entonces, este, no puede grabar, dice porque no tiene nada, porque, bueno, no, no está implementado y, bueno, no tiene apoyo, no tiene ayuda, no tiene nada, entonces, algo tiene que hacer ella, sí, entonces, lo que va a tener que hacer ella es un proyecto con la comunidad, con los padres de familia, con los mismos docentes para mejorar, para implementar esa, esa área, ¿no?, de educación, ¿no?, en este caso es un, es un, es un jardín, entonces, este, tiene todo un planteamiento, tiene todo una, va a tener que hacer toda una programación dentro de lo que puede competir y es un, es un buen, es un buen inicio, es un buen inicio y es un compromiso de verdad, porque, miren, para quienes me están escuchando, de repente, alguna ha tenido ya la experiencia de trabajar en los programas, en los programas preescolar, en los PRONOI, en los programas no escolarizados de educación inicial, ¿dónde funcionan los programas no escolarizados de educación inicial?, ¿sí?, en lugares que no, justamente, no escolarizados, o sea, no es un jardín, no es un ambiente, no es un local específicamente, a veces, alguien te presta el garaje, alguien, el local de la comunidad, ¿sí?, este, un cuartito, alguien de, este, de un mismo colegio, te prestan el ambiente para ir desarrollar las actividades y las acciones, ¿sí?, del PRONOI, del programa no escolarizado, entonces, no hay nada preparado ahí, ¿sí?, entonces, tú te encuentras, este, antes le llamaban animadora, yo fui animadora en un lugar, en un ahora, en donde se llamaba Los Ángeles, donde la comunidad me dijo, bueno, hay un cuartito que hemos construido y, y bueno, lo íbamos a tomar como una, como un, este, ¿cómo se llama?, como una caseta, porque al lado, les contaré que al lado estaba el cementerio, ¿sí?, entonces, como al lado estaba el cementerio, ahí habían hecho como una, un cuarto, era un cuarto, ¿no?, más o menos, ¿sí?, y había una, era una, 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 este, para una ventana y una puerta que no existía y adentro no había nada, el piso era de tierra, la pared era todo, adobe, adobe todo, y adentro, y adentro era pura, pura, puros de, pues, de perdiz, había basura y lo habían tomado como baño, los vecinos, entonces, estaba sucio, feroz, y entonces, cuando yo llegué, lo miré, de todo esto, las telas de araña, se metían las lagartijas, todo eso, y afuera, habían los cráneos, ¿no ves que estaba el cementerio y todo el cementerio viejo?, entonces, ¿qué hacer?, ¿no?, o sea, una animadora, yo todavía no estaba en la universidad, y, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, ¿cómo movilizar a los vecinos que estoy aquí?, y, y ustedes no saben que a mí, yo fui con un papel donde estaban los, habían 18 niños inscritos para ese pronomín, ya estaban, ya los niños inscritos, ya iban a ir, y yo no sabía ni dónde los iba a sentar para que pinden, ¿qué hacer?, tenía que buscarme todo, pero no tenía nada, entonces comencé primero en el papelar, porque como toda la tierra ya primero limpiar, el papelar, redar, porque toda la tierra era esto, ¿qué hacer?, traje adobes, los forré, puse tablas, las forré, para las vanas, porque se sienten los niños, me busqué una mesa vieja, toda polillada, no importa, las forré, ya, entonces pedí a mis amigas, no, tienen que regalarme tijeras, tienen que tomarme crayolas, plumones, lápices, eléctrico, lo que sea, juguetes, de donde ya, pude conseguir, juguetes, de mis hijos, ya, ya, entonces, yo, un cartelito por aquí, una muñequita por allá, ya, algo tenía que hacer, los niños allí, iban sin zapatos, bien, los niños ahí iban, si se orinaban en el pantaloncito, se secaba y se volvía, eran recontra, recontra, por eso, comencé a buscar ropa para ellos también, se iban sin zapatos, luego, yo tenía que darles todo el material, entonces tenía que buscar, entonces, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, ay, señor alcalde, mire que esto ya, entonces, logré que ellos también, me regalaran hojas, me regalaran papeles, me regalaran tijeras, me regalaran esto, un rompecabezas, por favor, una donación a mi amiga, por la que me mira, que regala amenazada, en un mantel, qué sé yo, ¿no?, y yo tenía que buscar, para poder implementar algo, porque tuvieran algo, esos 18 niños, eran niños de 3, de 4, y algunos de 5, todavía, en esa zona, no había papil en la infancia, entonces, ¿qué hace?, ya, el prono ahí, ahí estaba, ahí por primera vez, en esa zona, Los Ángeles, se llamaba allá, entonces, ¿qué hacer?, ya, tenía que hacer, los niños, no iban a nocheras, no, porque los niños, pobres, venían de aquí, allá, tenía que llevar papel higiénico, porque los mocos, eran hasta abajo, y tenía que llevar agua, en la botella, para lavarle las manos, y la cara, porque no se lavan, ni la cara, entonces, era así, unas condiciones, donde la maestra, tiene que agenciarse, con todo, ¿no?, todo, llevar, papel higiénico, de esto, para lavarle la nariz, para lavarle la cara, para peinar, llevar el peine, para despiojarlo, llevar también para los pies, todo, entonces, era así, eso es extremo, ¿ya?, entonces, tenemos que estar preparados, para todo, para levantar de los escombros, lo que nos toque levantar, o sea, no esperemos, sí, de que, ah, sí, ah, yo quiero trabajar en una holanda, donde haya todo, yo me siento, y ya tenga mi auxiliar, que me haga todo, y que venga otra, que me haga limpiar, no, tenemos que estar preparados, sí, cuando uno, nace, ve crecer, y levantar, así, de escombros, y hacer una aulita, entonces, ya te acostumbras, ya no tienes que, ay, no, y te voy a ir al río, no, hasta me traje el botiquín de la casa, todo puse, entonces, ya, te das cuenta, ya llevaba de mis hijos, los juguetes, que me, regálame por favor, y esto, que la punita, que no haya, todo, hasta que llegué a esto, y la puerta, era un pedazón de tablón, de madera, que encontré por ahí, lo limpié todo, y ahí, ponía un adobe, una piedra, y esa era mi puerta, y la ventana, era un plástico, eso era, así empecé, yo les cuento esto, ¿por qué? porque la maestra, sí, tiene que tener, de vocación, ya, tiene que tener iniciativa, entonces, ay, no, si no, 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 no tengo nada, que me caiga del cielo, tampoco, si no hay las condiciones, y sus niños, y sus condiciones, esos niños, es esa, bueno, ya, entonces así, limpiarle los mocos, buscarle esto, ropita tener, las navidades, las actividades, las navidades, fueron las mejores, para esos niños, que se consiguió, como era un lugar chico, entonces, movilicé, el alcalde, todo, al siguiente año, al siguiente año, después de haber estado, en el prono, yo recién postulo, pero ahí, de ahí no paro, el siguiente año, que fue, para Lilian, fue, bueno, tengo que seguir trabajando, en árbol, estoy aquí, esto, pero, se formó, en la zona, donde yo trabajé, un aula, de educación especial, para apoyar, y habían, seis niñitos, uno, con retardo mental, el otro, con problemas, visuales, y el otro, bueno, eran niños especiales, y ahí, en Guaula, no había, colegio especial, había, en Guacho, entonces, esos niños, los reunía, la profesora, que bueno, ahora es finada, una familia, y me dijo, Lili, mira, apóyame con los niños, ni siquiera, ni siquiera, había pisado las aulas universitarias, pero, era mi voluntad, poder ayudar a estos niños, entonces, ahí, ya, bueno, ahí sí, ahí sí, funcionaba, en la aula, en el, en el colegio, en el centro educativo, entonces, en las tardes, iban los niñitos, y ahí, ella sí, era una profesora, que estaba preparándose, para especial, para especial, entonces, Lili apostó, a la universidad, y ahí, hoy, paralelo, y no paré, después, se dio, en que paralelo, tenía que estar, hubo un programa, hace años, que se llamaba, Piedba, en lugar de prono, era Piedba, Programa Integral, de Atención, con base a la familia, entonces, iba casa por casa, tenía a cargo, siete niños, pero yo iba a casa, por casa, estimulados, eran niños, bebés, yo trabajaba, con el padre de familia, y el padre de familia, decía, así, ta, esto, decía, hay que jugar con el niño, ta, ta, me quedaba, toda la mañana con un niño, toda la mañana otro día, con otro niño, cada día, tenía un niño, dos niños, que atendía, ese era un programa, no escolarizado, era Piedba, Programa Integral, de Educación, Inicial, con base a la familia, por eso era Piedba, ¿ya? Duró poco, pero tuve la experiencia, de ir casa por casa, se dan cuenta, entonces, ahí nace la vacancia, y ahí, y ahí apostó, pues a la universidad, y ya comienzo a estudiar, y no paré, porque seguí trabajando, ¿no? en los jardines, en los jardines de infancia, y en los jardines, este, contratada, y allí, pues, ¿no? pero también, una experiencia, fue que, en el lugar donde yo estaba, donde yo vivía, no había jardín de infancia, entonces, los vecinos, se organizaron, porque ya hubo un sitio más grande, se organizaron los vecinos, y de pasadita, de que yo también, a mi hijo, que tenía que ir a iniciar, porque primero ir a la escuelita, entonces, ¿qué pasó? que ya nos organizamos, un grupo de vecinos, para solicitar, la creación, de un jardín de infancia, y para hacer ese, ese asuntito, había que venir a Lima, al ministerio, pedir, esto, no, 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 fue el Bocayuno, un local de deporte, ¿no? Entonces, deportivo, entonces allí, comenzó a funcionar, ya teníamos la creación, la resolución del jardín, y nos mandaron una profesora, cuando te mandas, cuando tú tienes la creación del jardín, Lina no podía hacer, porque yo estaba estudiando, entonces, este, apoyaba nomás, como vecina, y entonces ahí, comenzó a funcionar, el jardín de infantes, con esta profesora, ¿bien? Y la profesora era, nunca me voy a olvidar de su nombre, Teresa Rocano, ella era de Cusco, había trabajado en la comunidad de Cusco, pero ella por motivos con ella, se vino a la costa, y comenzó allí. Entonces, ahí comenzó la historia de este jardín 461 de Guaura, cuando ustedes visiten Guaura, vamos a visitar, y ahí no inicia, fue la primera, entonces ahí ya, vinieron otras profesoras, porque se puso la primera piedra, se consiguió el terreno, se consiguió el terreno para la construcción del jardín, y ahí, ¿qué se hizo? Se hicieron actividades, ya se conjugaba con el alcalde y todo, para poder construir, pero no había nada, había que poner la primera piedra, no había nada, entonces se consiguió para poder hacer las dos primeras aulas, y donde ahí tuve la suerte también de poner mi hijo estudio, pues yo conformé también la primera asociación de padres de familia, todo está en acta, ahí existe, y ahí, ahí pues, ahí hasta ahora existe, ya cumplieron más de 25 años, ya los chicos, ya se van por los treinta y tantos, ¿no? Las cuarenta y tantos, entonces, ¿qué se hace en toda esta trayectoria, no? Todo esto, la vida de la maestra, entonces, ¿sabes qué? Donde ustedes estén, siempre hay que dejar huella, huella, ¿no? Porque hoy día están aquí, haciendo la práctica en este jardín, pasaron, y listo ya, hicieron un proyecto junto con la ayudantía, miren profesora, que no se lloran, luego irán a otro, y luego otro, y luego otro, entonces, las experiencias mías, yo las comparto con ustedes, para que se me encuentren, ya cuando yo me vine a Lima, a Lima y a POMICI, que estaban estudiando la carrera, entonces, ahí sí, pude entrar al programa nacional, que muchos de ustedes lo conocerán ahora como CUNAMAS, ¿bien? CUNAMAS, es un programa social a nivel nacional, ¿quiénes ingresaban al programa nacional, el inicio? Estoy hablando de hace más de veinte años, casi treinta años, porque yo estuve ahí veintidós años, o algo así, para inicio, ingresaban profesora de educación inicial, ¿por qué? Porque se atendía a niños menores de tres años, entonces, fui contratada por ese tiempo, y ya todo, trabajamos en las casas, la mamá cuidadora, ponía, tenía ocho niños, y quienes iban allí, a acompañar el trabajo de la madre cuidadora, a asesorar el trabajo de la madre cuidadora, eran las profesoras, de educación inicial, ¿no? No era yo sola, yo tenía la zona de Breña, del Pueblo Libre, después ya fui jefa de todo, y aumentaba y aumentaba todo, y duré todos los años, entonces era gestión ya, ya yo no tenía que ver ya directamente con los niños, yo capacitaba a las mares que tenían a cargo los niños, y tenía un grupo de personas, de profesionales, que eran mi equipo multidisciplinario, ¿quiénes eran? Nutricionistas, enfermeras, obstetras, profesoras de educación inicial, psicólogas, sociólogas, eran mi equipo multidisciplinario, se llegué a manejar 25, 30 animadoras, que eran las que estaban en los aguas, y también equipos multidisciplinarios, o sea, era toda una gestión, imagínense, y llegar a tener 2.800 niños a tu cargo, no es poca cosa, porque es tu responsabilidad, es tu compromiso, o sea, yo tenía que capacitar, estar allí, prepararlas, cómo van a cruzar, cómo van a ser el sentido, por supuesto, que en el programa arriba, yo tenía jefas, eran las especialistas, ¿no? La directora nacional, el director nacional, el programa, que ahora es director, si ahora es un hombre, de CUNAMAS, o que sigue, o así sigue, pero ahora es CUNAMAS, y entonces, se gestionaba, y se hacía, y nos capacitaban, y seguíamos así, o sea, ahora el programa, ya en mi tiempo, en el tiempo de, creo de, de Alberto Fujimori, creo que fue, que se hizo un programa permanente del Estado, cuando es un programa permanente del Estado, quiere decir que el dinero, de los impuestos, y el dinero que tiene, ya se asigna, por eso que, por ejemplo, el GALI Guarma, que ustedes han mencionado, sí, el GALI Guarma, que ahí, usted lo pone en todos los colegios, ya es un programa del Estado, que el Estado tiene que dar, para el desayuno, el almuerzo escolar, de los niños, que no es en todo sitio, como ustedes saben, no es a nivel nacional, pero no es en todos los colegios tampoco, bien, entonces, ustedes tienen que conocer, cuando estamos en el nivel inicial, tienen que conocer de los programas sociales, la CUNAMAS, es un programa social, de educación inicial, que no funciona, cuando Lili inicio, estaba en el programa, en el Ministerio de Educación, pero luego pasa, al Ministerio de la Mujer, porque, en el Ministerio de la Mujer, que ahora es, en el Ministerio de la Mujer, y de profesiones vulnerables, que no solamente está el CUNAMAS, sino también está el GALI Guarma, y están otros programas, como por ejemplo, Pension 65, y otros, entonces, ustedes tienen que conocer, y saber también, de los programas sociales, que se atiende a niños pequeños, el niño que va al CUNAMAS, sale a los tres años, y se va a un jardín, pero ya pasó, ya pasó esa etapa, de los tres años, y si ustedes van a ver, si algún día, tienen que hacer una práctica, si algún día, tienen que, las que no conocen, y las que están cerca, interésense, por saber, cómo es la dinámica, cómo es la organización, si ustedes visitan un CUNAMAS, es una aula de CUNAMAS, que tiene sus rincones, también, y son asesoradas, por profesoras, y tienen toda una programación, también, ya, de educación inicial, les cuento todo esto, porque es importante, que ustedes, docentes, ¿no?, de educación inicial, que las colegas de esto, conozcan, de las programas sociales, ¿ok?, algunas no saben, algunas sí, ya, y es importante, bueno, estar, este, conocer, ¿no?, conocer, este, cuál es su dinámica de trabajo, también, que, no son niños extraños, miren, ahorita, el programa nacional, CUNAMAS, debe tener más de 50.000 niños, a nivel nacional, atendiendo, en zonas rurales, en Lima, en zonas de extrema, ¿sí?, en los conos, en los conos, en Villa El Salvador, en Villa María, en Sao de Miraflores, en Lurín, y bueno, todos los, en Independencia, en Comas, en todos esos sitios, hay CUNAMAS, ¿no?, entonces, este, no se ha dado, esto de que ustedes, en algún momento, también, como, como, este, futura maestra, puedan visitarlo, ¿no?, profesoras de educación inicial, trabajan, trabajan, pero ellos trabajan, ya en el nivel, que están asesorando, acompañando el trabajo, que hacen las madres cuidadoras, porque las madres cuidadoras, son las que tienen a cargo los niños, ¿no?, pero, las que están asesorando, las que están acompañando, estos, son profesoras de educación inicial, que también, algunas son psicólogas, algunos son, nutricionistas también hay, nutricionistas, porque tienen que ver la alimentación de los niños, y así, es un programa bastante interesante, ¿sí?, que ustedes entran también a la página, y pueden saber, pero yo les digo, por experiencia propia, ¿no?, yo lo que les cuento, es porque yo lo he vivido, yo sé, ¿no?, lo sé, lo conozco muy directamente, y bueno, he tenido la oportunidad, a gran lucha, de poder estar, este, en eso, y tener las experiencias, de cómo se crea, un jardín de infancia, dada la necesidad, del contexto, de cómo ustedes, pueden iniciar, en un lugar, donde no hay nada, y bueno, se, implementa, y se, se asiste, con un pronomí, que es un programa, no escolarizado, porque no está, en, en un local escolar, y que bueno, tiene, tiene a su cargo, este, y ahí van a animar, no sé cómo le llaman ahora, las coordinadoras, sí sé que están arriba, pero ellos, yo me llamaba animadora, no sé cómo le llaman ahora, se gana una propina, pero así inicié, con mucho orgullo, ¿no?, y lo que puede hacer, y ahora, bueno, mis alumnos ya son, algunos profesionales también, y entonces, es importante, cuando nosotros, compartimos las experiencias, ¿sí?, y lo que ustedes, a la huella, que ustedes dejen, como no es, donde los, los, este, ¿cómo se llaman?, los alumnos, los niños, que van a pasar, ¿sí?, por sus, por sus aulas, que ustedes la van a tener, así, las recuerden, miren, la, la infancia, de primera infancia, siempre uno recuerda más, a las profesoras de que se iniciar, ¿ya?, yo no sé ustedes, que son de otra, de otra época, ¿no?, como la mía, este, ¿cómo se llama?, la recuerdan, pero si hay una experiencia negativa, también la recuerdan, ¿no?, o sea, sí, que mi profesora no, no era cariñosa, me, me jalaba la oreja, no sé yo, ¿no?, o me castigaba, me gritaba, o sea, porque hay maestros así, ¿no?, entonces, este, es grato, cuando ustedes, yo tuve una, un encuentro hace, hace varios años, que me buscaba, Mari Tierra, me buscaba una alumnita de, de, de educación inicial, que me buscaba, me buscaba, ¿por qué?, porque quería que yo asista a su graduación, se estaba graduando como, en la Universidad San Martín, se estaba graduando de, obstetra, había estudiado obstetricia, y se estaba graduando, ¿ya?, entonces quería invitarme, invitarme, este, a su graduación, ¿sí?, que fue tal, y hace días, que ha pasado, eh, justo hoy día cuatro, pero, la, la semana pasada, han estado de celebraciones, yo trabajé, que conoce Huacho, está en la Universidad, José Cristina Sánchez Carrillo, donde yo estudié, y al lado está el Jardín 324, Niña María, en ese jardín, yo trabajé también, casi, tres años consecutivos, cubriendo licencias, yo estudiaba, en la tarde, mis clases en la Universidad, y en la mañana, trabajaba en ese jardín, entonces conocí, estuve un buen tiempo, tres años, de buen tiempo, ¿y qué pasó?, que este año estaba, en las bodas de oro, cumplía bodas de oro, entonces, las profesoras, que aún todavía están, algunas que trabajaron conmigo, es otra hora directora, estaban buscando a las profesoras, que habían trabajado allí, ¿no?, buscaban, llamaban, todos se contactaban, ¿para qué?, para invitarlas, a la serie de, de actividades, que había que ir, entonces, como yo no pude ir, el día, un sábado, que fue la actuación, en la universidad, justo, yo mandé un saludo, un saludo, por las bodas de oro, saludándolas a ellas, fíjense, yo he estado allí, cuando el aniversario, número 18, y ahorita han cumplido 50, bodas de oro, y es algo muy especial, un acontecimiento, ¿no?, para ellos, para la institución educativa, que, este, está cumpliendo sus 50 años de vida institucional, ¿no?, así también, en muchas instituciones educativas, donde ustedes trabajen, trabajarán a futuro, también, ¿no?, de repente cumplen 25 años, de repente cumplen 50 años, y así, siempre los aniversarios de los colegios, siempre los celebran, los festejan, lo hacen partícipe a los alumnos, a los padres de familia, la comunidad educativa, bueno, en fin, como toda celebración, ¿no?, y, y, y así, uno, este, yo digo, la profesora de educación inicial, deja, bueno, y cuando tú quieres hacer, tú te comprometes, quieres hacer las cosas bien, las haces bien, las haces bien, con respeto, con responsabilidad, con compromiso, con honestidad, ¿no?, con un buen comportamiento, un buen legado, una buena huella, que dices tú, vas a ser apreciada, por decir, entonces, la felicidad, también, de la persona, tiene que tomar en cuenta, que es cuando las cosas, las hacemos bien, las hacemos bien a conciencia, y siempre vas a estar feliz, ¿por qué?, porque las cosas, te vas a ser bien, y yo les tengo, a todo el grupo, a todas mis alumnas, mis estudiantes, ¿no?, que están conmigo, durante este corto tiempo, que estoy en el instituto, mucho cariño, mucho respeto, ¿sí?, y mucha admiración, porque, así como yo estuve, estudiando en la universidad, y tenía la para mis hijos, veía mi hogar, veía la universidad, y vi mi trabajo, yo sé que muchas de ustedes, lo hacen, ¿no?, o sea, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que ver a sus hijos, su tarea, ver a la familia, ya el esposo, algunos con sus padres, su hogar, su familia, algunos están trabajando, tienen que ver a sus niños, sus niñas, estar en, ¿no?, en todas las actividades del colegio, y a la para estar estudiando, esforzándose para tener, terminar la carrera, ¿no?, ahora que estamos pronto, ahora que estamos pronto, a ver lo de la, de la tecina, en el caso de los de cuarto, de los de, perdón, de los de séptimo, están viendo ya tecina, habiendo problemas de investigación, o sea, ya más avanzado, entonces, ustedes, de todas maneras, siéntanse bien, ¿por qué?, que están realizando una gana, ¿no?, este, yo veo que hay pocos varones, pocos varones, no más somos las mujeres las que estamos más, y como se trabaja con la primera infancia, con niñas, niñas, más, es decir, yo tuve en mi promoción dos varones, dos compañeros varones, que terminaron conmigo, los dos, y uno nomás se nombró, y el otro sí, terminó la carrera, pero no, no ejerció, nunca ejerció, ¿no?, se dedicó a otro trabajo, y mi otro compañero, que también es hijo de Dios, y sigue trabajando en la aula, sigue trabajando en la aula, y vuelve, pero ahora, hay pocos, ¿no?, sé que hay, hay algunos, hay unos cuantitos, este, que eligen, la carrera, pero más es, las, este, las mujeres, ¿no?, las mujeres, nos sentimos un poco maternales, un poco mamás también, y entonces, tenemos más acercamiento a lo que es, este, la parte emocional, ¿no?, con los niños, con los pequeños, ¿sí?, así es, entonces, hay que, hay que tener siempre esa empatía, y hay que tener siempre esa personalidad, esos sentimientos, momentos de emoción, cuando hablamos, y cuando tratamos de vivir, a un niño, y tratamos de los niños y las niñas, que son los niños, que decimos, hay el futuro, el país, no es el futuro, es el presente, ¿qué hacemos por los niños de ahora? ¿no?, ¿no?, así es, entonces, hay que forzarnos, para hacer las cosas bien, para poder llegar al término, a una carrera, que yo sé que a cada una de ustedes, les cuesta mucho, entonces, hay que vivirla, hay que vivirla, yo les deseo mucha suerte, les deseo todas las bendiciones, para cuando ustedes estén en el aula, ¿no?, con los niños, ya la sonrisa, no la dejen estos, este, de sonreír frente a ellos, de ponerse a la altura de ellos, con los niños hablando, no debe ser así, así el niño levanta la cabeza, y ustedes ponen, no, ustedes agachense, y pónganse a la altura del niño, ya, escúchenlo siempre, acérquense a él, tocanle su cabecita, así es, sí, que él sienta, ¿no?, que lo están mimando, que lo están estimando, que lo están queriendo, que lo están escuchando, ya, que él sienta que, que hay, miren, hay una necesidad muy grande, del pequeño, del pequeño de cinco años, ya, ya seis, ya va tomando un poquito con esto, el pequeño de nuestros pequeños, por eso decimos la primera infancia, hay una gran, la necesidad, de la, este, de la parte emocional, ¿bien? Fíjense el apego, salimos del, salen del apego de la mamá, que entre comillas, a veces no sabemos, cómo es la mamita, por diferentes problemas, a veces hasta los abandonan a sus hijos, pero, nosotras, vamos, es muy importante, ¿no?, si bien es cierto, no debemos de convertirnos en la mamá de los niños, pero nos convertiremos en la segunda mamá, ¿no?, casi ya abuela de los niños, yo, y, y así, ¿no?, ese acercamiento, es muy importante, es muy, muy importante, ¿saben por qué?, porque el amor de un niño, les va a caer, usted, y van a poder, y los niños, es la respuesta, al cariño que ustedes dan, esa sonrisa del niño, es la respuesta que ustedes dan, así que yo les aconsejo, que, este, que haya un cambio también, en la vida de cada uno de ustedes, para poder, enfrentar y afrontar, toda la problemática, que tenemos con la niñez, así es, este, está Rosa Robles, levantando su manita, y la vamos a escuchar, porque ya vamos a llegar, al punto final, a ver chicas, Rosita, Rosita, te escucho, ¿tienes algo importante?